... Estamos con el señor Aquilino Rosas González, presidente de la Junta Vecinal de Chiquitoy, del Pueblo Joven Santa Rosa, ¿no? O del Asentamiento Humano Santa Rosa, Chiquitoy. Bien, señor Aquilino, venimos por acá, por Chiquitoy, para ver, bueno, cómo está la situación aquí en este Asentamiento Humano de Santa Rosa. Usted como presidente de la Junta Vecinal, ¿qué nos puede manifestar? Ante todo, sean ustedes muy buenas tardes, por su intermedio, todos los televidentes que nos escuchan, Para contestar a sus preguntas, solamente le digo que las necesidades acá en nuestro barrio son muchas, son muchas necesidades que tenemos acá. Dentro de ellas, estamos empezando a trabajar con una campaña de limpieza, porque como usted ve, en este tiempo de verano, la basura es la que trae un montón de enfermedades. Entonces, nuestra inquietud, mi persona, con el resto de los que me acompañan en la Junta Vecinal, decidimos hacer una campaña de limpieza para el 3 de marzo, para lo cual aprovecho esta oportunidad de invitar, ¿no?, a todos mis compañeros, a todos los pobladores de este barrio Santa Rosa, participen en esta gran campaña, porque con la participación de ustedes, es que toda campaña tendrá éxito, porque sin la participación de la población, no puede tener ningún éxito. ¿Y esta acumulación de basura, está dada solamente en esta Avenida del Trabajo, la cual hemos estado visitando, o es también alrededor de este asentamiento humano? La basura, la mayor parte, está en la Avenida del Trabajo, pero en sí, en la campaña es a nivel de toda la población, porque en toda la población hay basura, ¿no?, que claro, el carro recolector pasa de por acá en forma abriada, ¿no?, pero siempre la basura está ahí, ¿no?, para lo cual también invoco a los vecinos que esa campaña que vamos a realizar, pues sea un ejemplo para que nosotros tengamos ya nuestras calles limpias, ¿no?, y no arrojemos basura allá en los lugares donde lo vamos a limpiar. Bien, ustedes van a realizar, dice, una campaña de limpieza el domingo 3 de marzo, ¿no?, y ustedes solos o van a tener quizás a la ayuda de alguna autoridad, de alguna persona para realizar esta limpieza. Estamos recibiendo el apoyo del alcalde actual, Felipe Santiago Serna, también estamos esperando la ayuda de las autoridades, ¿no?, hemos pedido a todos ayuda, ¿no?, pero todavía actual no se manifiestan, más que el actual, como repito, el alcalde, y el señor Genaro Vázquez, también quien nos está dando la mano en esta campaña. Y como usted ha dicho, señor Equilino, también es importante la participación de los vecinos, ¿no?, en la responsabilidad que tengan ellos también, después de limpio, no arrojar la basura, ¿no? Lo importante es eso, ¿no?, que la participación de toda la población, y a la vez también, ¿no?, que con su participación tomen conciencia, ¿no?, tomen conciencia de que nosotros no podremos estar dispuestos mensualmente a hacer limpieza, pero yo sé que ellos participando en esta actividad, viendo el esfuerzo que se hace para hacer esta campaña, yo creo que sí vamos a lograr nuestro propósito de concientizar un poco más a la gente y no arrojar basura en cualquier lugar. Bien, señor Aquilino, finalmente, no sé si usted tiene algo más que agregar. Solamente agradecer, ¿no?, agradecer a los pobladores que nos están apoyando en esta campaña y invocar a aquellas personas que todavía no se unen, unirse a nosotros, ¿no?, a las instituciones que existen acá en Santa Rosa, unirse a nosotros para que todos juntos pongamos el hombro y saquemos adelante el progreso dentro del barrio Santa Rosa.